¡Hola, hola! Soy el profesor Samuel Guzmán y quiero poner este material a disposición de los que inician en el piano o tienen un nivel muy elemental. Inicio mostrándote las notas musicales básicas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Si las iniciamos desde la nota La, quedan en el orden del alfabeto Echemos un ojo al teclado del piano. Las teclas negras están ordenadas en grupo formando un patrón. Aquí hay dos y luego tres y se repiten 2, 3, 2, 3, 2, 3 según el tamaño de tu teclado. Debajo de las dos teclas negras se encuentran Do, Re y Mi. Siempre Do va a estar a la izquierda, Re en el centro y Mi a la derecha del grupo de las dos negras. Debajo de las tres negras se encuentran Fa, Sol, La y Si. Con Fa a la izquierda, Sol y La en el centro y Si a la derecha del grupo de las tres negras. Así como se repite el patrón de las teclas negras, se repiten los nombres de las blancas una y otra vez. Nos referimos a los dedos de la mano con números, siendo el pulgar el 1 y luego 2, 3, 4, 5. Para ambas manos igual, una postura correcta pero relajada te ahorrará molestias después o lesiones. Mantén la espalda recta pero relajada. Con los hombros relajados, nada de esto. Los brazos ligeramente separados del cuerpo, pero siempre buscando la posición natural. En cuanto a las muñecas, te sugiero tenerlas en línea con el antebrazo, no levantadas ni hundidas. Los dedos en posición relajada. Piensa cómo se pone tu mano cuando no estás haciendo nada con ella. Relájalos y luego déjalo que vayan a su posición natural. Vamos a jugar dejando caer la mano sobre el tercer dedo para acostumbrarnos a descansar el peso del brazo sobre las teclas. Si vamos hacia la derecha, nos dirigimos hacia la parte aguda. Y vuelve a iniciar. El mismo patrón se cumple al revés. Descendemos hacia la izquierda la parte grave. Es repite. Y se repite. Música Música La mayoría de teclados pequeños empiezan en Do Pero no debes tenerlo como una norma Porque de repente hay algunos de 6 octavas Que suelen empezar en Sol o en Fa Como que lo cortan por aquí o por acá He visto unos que lo cortan aquí en Sol Y lo cortan aquí arriba en Fa Bueno, ya esta mano no cae Pero en un Fa no este Sino en el siguiente Y cortan por ahí Porque es, digamos Dependiendo de la utilidad Que le anden buscando Que deciden dónde cortarlo El de 5 octavas, que es el que tú tienes Sí suele venir que corta en Do Lo importante es que todo eso Es repetición de lo mismo La idea es que toques cada una de estas melodías de 3 formas Primero con un solo dedo Luego te he colocado una versión de 3 dedos Los 3 del centro El 2, el 3 y el 4 Y por último te he colocado un intervalo El de terceras, 1, 2, 3 Este intervalo lo vamos a tocar con los dedos 2 y 4 Lo que busco es que puedas descansar el peso de tu brazo en cada golpe El de terceras, 1, 2, 3 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 Amén. 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 El primer tema así de teoría musical que nosotros estuvimos trabajando tenía que ver con lo que se llaman los tonos y los semitonos. Y poniendo el piano en la perspectiva correcta, nosotros no prendimos todas las notas blancas en orden. Como que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sin embargo, hasta ese pedazo, uno, dos, dos, tres y tres, cuatro, no representaban los mismos pasos. Del uno al dos, supuestamente, hay una tecla en el medio. O sea que hay dos pasos verdaderamente antes de llegar a re. Uno, dos, tres. Hay dos pasos. Está una nota en medio de do y re. Lo mismo pasa varias veces por las negras. Cada vez que se coloca una negra, termina dividiendo la distancia que hay abajo en dos metades. De aquí a aquí, la primera mitad. Y de aquí a aquí, la otra mitad. Lo mismo pasa aquí. Y aquí. Aquí no hay negras. Quiere decir que, naturalmente, aquí hay la misma distancia corta que a veces se crea por las negras. A la distancia más corta, dígase entre mi, fa y entre si y la repetición del do, hay lo que en música se llama medio tono o semitono. Medio tono o semitono. Eso. Caminar el piano por medios tonos da como resultado la llamada escala cromática. Y la escala cromática es la fuente de todas las demás. ¿Por qué? Porque tiene todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y otra vez, uno. Doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esas notas nos sirven para hacer ciertas referencias. Cualquier otra cosa que usted hace después, llámese escala, llámese intervalos, llámese acordes. Esas tres primeras cosas son pilares. Pero desde aquí, nosotros hicimos aquella vez la prueba de que se podía saltar directamente a cualquiera de las otras fórmulas porque al final todo está formado por semitonos. Solo que cuando uno quiere contar más lejos, cuenta el tono completo. Es más fácil decir tres tonos y pensar como que medio, uno, uno y medio, dos, dos y medio, tres. Aquí hay tres tonos. ¿Qué de repente contar seis? O sea, lo pueden encontrar de las dos maneras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis medios tonos. Medio, uno, uno y medio, dos, dos y medio, tres. Tres tonos. Es lo mismo, por matemática. Las teclas negras derivan sus nombres de las blancas. Esto es do, re, mi, fa, sol, la, si. Se le llaman las notas naturales. Las siete notas naturales. Esas notas pueden recibir un cambio hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba es convertirla en la siguiente tecla hacia la derecha. Y quien hace eso se llama sostenido. Es el símbolo del hashtag. Ese símbolo de sostenido aumenta una tecla natural, cualquiera de estas, cualquiera, hasta mi, hasta si. La aumenta y la convierte en la siguiente tecla que haya disponible. Así do se convierte en do sostenido. Pero do sostenido, para los que estén de cero cero, no es tocar do y la negra que está al lado junto. Eso suena bien feito. Sino más bien, anular el do, lo tacho, y lo convierto en esta. Ya, si decimos, estamos trabajando con do sostenido, entonces siempre será esta. Esta la convierte en esta, do sostenido. Al re, lo convierte en re sostenido. Al fa, en fa sostenido. Al sol y al la. Pensándolo como bemoles, vamos a encontrar que esas cinco teclas tienen otros cinco nombres. Si se consideró que no fue do la que se convirtió en do sostenido, sino que re se convirtió en re bemol. Así que esta tiene otro nombre, re bemol. Este es re, y si lo bajo, re bemol, mi bemol, sol bemol, la bemol, si bemol. Me faltaron dos sostenidos por mencionar y dos bemoles por mencionar. Pasa aquí, entre mi fa y entre si do, no hay una negra en el medio que nos ayude a visualizar el sostenido o el bemol. Por tanto, no es que no hay sostenidos de mi, o no hay sostenidos de si. No es que no hay. Es que no cae en una negra. Porque la regla del sostenido dice, debo subir medio tono. Y si lo que hay es una tecla blanca, entonces este es mi. Y este sería un equivalente de mi sostenido. No diga por ahí, después de oírme a mi, que mi sostenido no existe. Será poco usado, pero existe. Y si sostenido le va a pasar lo mismo. En aquel momento, cuando se nos pida el si sostenido, tocamos do. Pero no le llamamos do, si sostenido. Al revés va a pasar esa coincidencia. Si me piden bajar fa a fa bemol, no hay una negra, así que esta es fa bemol. Si me piden bajar do a do bemol, esta sería do bemol. ¿Cómo se le llamaría eso cuando lo estemos cantando? Fa 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 do re re do, la la sol sol fa. Pero cada una de esas notas tendrían el símbolo del sostenido. Sol sol sol, re mi mi re, si si la la sol. Pero con una B de bemol. No. 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 ¡Gracias! 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 do menor, do aumentado, do disminuido. Siempre empiezo en la nota do. Do es la fundamental de ese acorde o la tónica. A estos acordes se le llama en posición fundamental. A la hora de trabajar con los acordes vamos a hacer algunas variaciones con respecto a sus notas. Lo primero que podemos hacer es tomar esa tónica y ponerla en la mano izquierda. Si estoy haciendo el acorde de do, tomo la nota do y la enfatizo en la mano izquierda. El acorde de la, ponemos la en la mano izquierda. Si voy a fa igual, si voy a sol también. No importa si eran mayores o menores. En este caso el do era mayor, el la menor, el fa mayor y el sol mayor. Amén. 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 Tres notas de manera diferente, tomando la nota de más abajo y poniéndola hacia arriba. He tomado este do, lo he quitado de ahí, organicé los dedos y lo puse más arriba. Y tengo lo que se llama la primera inversión del acorde de do. Si lo hago de nuevo, en este caso esta nota, la elimino de aquí y me la llevo más arriba, obtengo la segunda inversión de do. Así que do tiene tres posiciones, la posición fundamental, esa es la forma neutra de él, la primera inversión y la segunda inversión. Si lo hago de nuevo, obtendré la fundamental nuevamente. Es por eso que solo he dicho que hay tres. Pero solo hay tres de esta manera. Hay un sinnúmero de formas en las que podemos hacer el acorde de do mayor. Voy a probar estas tres posiciones contra el bajo, la mano izquierda, que hace do. Posición fundamental. Primera inversión. Segunda inversión. Yo puedo acercar los acordes. Tomo do. Pero cuando voy al siguiente acorde, ¿cuál de sus posiciones está más cerca del do donde estaba? Esas son las tres posiciones de la. Vuelvo al do que inicié y me doy cuenta que hay una posición de la que con solo yo mover un dedo, ya cambié de acorde. Do mayor. Do mayor. La menor. Es el A, el que debió estar aquí. Lo pasé hacia allá. Ahora voy hacia fa. Pruebo las tres posiciones del fa. Y me doy cuenta que este último está bastante cerca de donde terminé hace un momento. Así que puedo hacer do mayor. La menor. Y fa mayor. Solo moviendo un dedo entre ellos. Por último, voy a sol. Aquí tengo dos opciones y te lo dejo a consideración. Si hago todas las posiciones de sol, tengo esto. Tanto esta, que es la primera inversión, como la segunda, me quedan más o menos cerca de donde estaba. Estaba en do. Me fui a la menor. Luego fa. Y ahora sol. Puedo optar por esto. Pero también puedo oír do, la menor, fa y subir a sol. Con mi mano izquierda, voy a hacer con quintas do, la, fa, sol. Con mi mano izquierda, voy a hacer con quintas do, la, fa y subir a sol. Con mi mano izquierda, voy a hacer con quintas do, la, la, fa y subir a la menor. Para terminar en do. Voy a cambiar ahora el sol, que era opcional. Do, la, menor, fa y sol. Ahora este sol, por terminar aquí en el si, me ala hacia este do. Yo optaría por él, si quiero enfatizar, si, do. Para no tocar las canciones simplemente porque alguien me las dijo, sino porque yo voy entendiendo cómo funcionan y eventualmente cuando yo las tenga que sacar de oído, necesito saber cómo funcionan para no andar buscando cuál de los doce acordes mayores hizo o de los doce menores. O sea, yo no tengo que navegar entre un mundo de 24 acordes mayores y menores para sacar una canción de oído, sino reducir ese universo de notas a un grupo más pequeño. Cuando hablamos de reducir el grupo de notas a un universo más pequeño, ya yo estoy dándoles la definición de lo que se llama tonalidad. En la música, la tonalidad tiene que ver con qué nota se convierte en la principal. La nota principal se llama tónica. Y es la que funciona como el punto de inicio y el punto de final para crear mis canciones, los acordes que voy a necesitar para acompañar un tema y demás. De esa nota principal yo quiero que ustedes se aprendan la escala y los acordes que funcionan con esa escala. De manera natural, en el piano se puede formar la escala de do. Del uno al tres. Y luego del uno al cinco. Y al revés, del cinco al uno. Y luego del tres al uno. Lo único que cuesta es el cambio. Para que sea ligero, traten de que el brazo no se alce. El dedo no es tan grande. Yo puedo hacer esto. Pero a veces uno siente que ese espacio es tan gigante que hace así como para darle espacio al dedo. Técnicamente eso es incorrecto. Debe la mano. Voy a hacerlo aquí que se ve más plano. Yo debo ir. Hacer un poco de una cúpula aquí donde el pulgar pueda meterse. Uno, dos, tres. Y por debajo, uno. Pero sin tener que hacer. Es que es psicológico. Uno cree que el pulgar no cabe y quiere darle espacio. Y levanta el codo, levanta el hombro. Y a eso es técnica. Uno, dos, tres. Hago mi pequeña cúpula. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al revés. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Hago la misma cúpula pero para rotar por encima del pulgar. Tres, dos, uno. La mano izquierda hace al revés. Lo que la derecha hizo bajando, ella lo hace subiendo. Todos los dedos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y luego salto el tercero. Tres, dos, uno. Y al revés, lo que la derecha hizo subiendo. Uno, dos, tres. Tres, abro mi cúpula pero no levanto el hombro ni levanto el codo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esa es la escala de do. Trabajar mucho esta mano. Trabajar mucho esta mano. Y luego unirlas. Do, re, mi. Ahora paso el de la derecha. Fa, sol. Ahora paso el de la izquierda. La, si, do. Y regreso. Do, si, la. Paso la izquierda. Sol, fa, mi, re, do. Pasé la derecha, no lo avisé. Y ahí tienen la escala de do. Pero yo estoy hablando de tonalidad. ¿Por qué menciono la escala? Porque la escala es el primer elemento. Y tal vez el más importante de esa tonalidad. Porque se convierte en la fuente de donde se van a construir todas las cosas. Tenemos que usar exclusivamente los acordes que tengan estas siete notas blancas. Do mayor. Re menor. Mi menor. Fa mayor. Sol mayor. La menor. Y si disminuido. Profe, usted no dio ese. Pero sale ahí. Lo bueno es que el disminuido casi nunca se usa en ese nivel. La aplicación más fácil es poner la nota principal con un solito dedo en la izquierda. Y las tres notas en la derecha. Esos son mis siete acordes. Con esa forma, yo puedo tocar mi primera canción. Do, sol, sol, la menor. Ahí hay una pausa más larga. Fa, sol, do. Otra vez la pausa larga. Fa, sol, sol, mi menor, la menor. Re menor. Sol mayor. Y do. En números. Siempre estamos contando como que cuatro. Y Dios está aquí hace uno, dos, tres, cuatro. O sea que los primeros cuatro están divididos entre dos de do. Uno, dos. Salto a dos de sol. Tres, cuatro. Dios está. Cuando lo buscan en internet, se supone que el sol aparece encima de ta. Y el do aparece encima de Dios. Así. Dios. Do. Si está correcta, escrita en internet. A veces la computadora los desliza un chin hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cuando a veces me preguntan, ¿cómo yo sé cuánto tiempo hay que darle? ¿Dónde hay que hacer el cambio? Esas partituras que aparecen en internet tienen el acorde justo encima de la sílaba, de la letra de la canción, donde hay que ponerlo. Así que usted le empieza a cantar, se supone que usted se sabe la canción. Aunque no sea buen cantante, como yo. Y usted hace. Dios. Es. Ta. La ta. Tiene el sol. Yo hago. Ta. A. Qui. La qui. Tiene el la menor. Y. Dios. Esta. Aquí. Tres. Cuatro. Dije que estaba por tiempos. Ese la dura hasta cuatro. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora voy a fa. Uno. Dos. A sol. Un. Tres. Cuatro. Y a do. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora todos vienen como de a dos. Uno. Dos. En fa. Uno. Dos. En sol. Uno. Dos. En mi. Uno. Dos. En la. Uno. Dos. En re menor. Uno. Dos. En sol. Y termino con cuatro. Uno. Dos. En do. La misma canción, melódicamente, es totalmente desordenada. Y sigo en la misma escala. Tres. 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 Los acordes y los que nos faltan por estudiar, que van a seguir derivándose de esos conceptos más básicos. ¿Viste la escala de Do mayor? Para hacerla no necesitamos pensar mucho, pues usando solamente las teclas blancas del piano, ahí resultó la escala de Do mayor. Ahora quiero continuar con la tonalidad de Sol mayor. Fíjate que no te enseño la de Re, sino la de Sol, porque se diferencia de Do en una sola nota. El detalle está en que la escala de Do mayor la hicimos sin pensar, pero ahora cuando quiero transportar el esquema a Sol, transportar es la palabra que se usa, lo vas a escuchar cuando hablan de las canciones y te dicen, yo quiero transportar esa canción a otro tono, es llevarla de una escala de un tono a otro. La escala de Do está hecha con este patrón de un tono aquí, tono aquí, medio tono, otro tono, tono, tono y medio tono. Sería uno, 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 medio tono, uno, 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 medio. Cuando quiero empezar en Sol lo que tengo que hacer es seguir el patrón. Desde Sol, uno, uno, medio, hasta ahí todo teclas blancas. Uno, uno, medio, pero necesito uno, así que uno. Y tengo que adaptar esta nota. La nota Fa se convierte en Fa sostenido. Y luego medio. No le llamo Sol bemol por el orden. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol. Para que no haya Sol bemol, Sol y entren en contradicción. Esa es la escala de Sol. Como mismo tocas la de Do, así te sale la de Sol. También vamos a formar acordes aquí. Ya sabes, tomas una nota. Cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco. Primera, tercera y quinta. Y lo mismo para cada grado. Todo lo que tenía Fa, ahora va a tener Fa sostenido. Todo lo que tenía Fa, ahora es Fa sostenido. Fa desapareció, desapareció, como si yo eliminara esa tecla. Los nombres de los acordes quedan similares en el tipo. El primero es mayor, Sol mayor. Segundo y tercero menores, La menor. Si menor. El cuarto y el quinto son mayores, Do mayor. Re mayor. El sexto es menor, Mi menor. Y el séptimo es disminuido. Se va creando un patrón que si ya lo vas copiando, con solo conocer la nueva escala, ya puedes aplicarlo. Mayor, menor, menor, mayor, 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 menor, disminuido. Así por cada posición. Te sugiero, para empujar tus manos cada vez a cosas más avanzadas, que les des un movimiento a las notas. En lugar de practicar los acordes solo así, como te los mostré en Do mayor. Quiero que les des movimiento en arpegio, anota esa palabra, para que les des variaciones a las cosas que haremos después. En lugar de pisar a las tres juntas, voy una por una. Y para completar como que un patrón, me voy a devolver. Aquí voy lentamente. Yo estoy pensando en las tres, pero voy una por una. Luego lo hago en el segundo grado. En el Si menor. En el Do. Re. Mi menor. Fa sostenido disminuido. Sol. Y cuando voy bajando, pudiera hacerlo igual, pero vamos a agregarle algo interesante. Voy a cambiar el patrón al revés. Si te fijas, de vez en cuando cambio el patrón por culpa de las negras. Lo normal es uno, tres, cinco. Pero aquí me conviene hacer la cuarta. O la segunda. Como aquí. Aquí la cuarta. La mano izquierda también puede hacer el arpegio. Pero hay quien los hace siempre igual. Y le funciona. La mano izquierda también puede hacer el arpegio. La mano izquierda también puede hacer el arpegio. Y al revés. La mano izquierda también puede hacer el arpegio. La mano izquierda también puede hacer el arpegio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cumplir con el patrón y ahora me lo llevo hacia Re. Tomo la tecla Re y a partir de ahí voy a contar tono, que es dos teclas cercanas, o sea, dos medios tonos. Medio y medio, uno. Uno. Medio. Uno. 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 Esta tecla es nueva en la serie que llevamos. Y medio. La escala de Re tiene todavía el mismo patrón de los dedos de Do mayor. Con la escala de Re también vamos a formar acordes. A cada nota agregamos una tercera. Y una quinta. Y formamos acordes con cada nota. El primero aquí es Re mayor. Segundo, Mi menor. Tercero, Fa sostenido menor. Mira el Do sostenido de la escala, donde se usa aquí. El cuarto, Sol mayor. El quinto, La. También aquí está el Do sostenido. Sexto, Si menor. Séptimo, Do sostenido disminuido. Te sabías Do mayor. Ahora tienes Do sostenido disminuido. Y terminamos donde iniciamos. Vamos a hacer esta canción de Tu Fidelidad como una forma de poner un ejemplo para utilizar los acordes de esta tonalidad. Ahora, siempre trato de variar algo para provocarte a cambiar el estilo. Voy a tocar primero con dos bajos. Voy a usar la primera de cada acorde. Y voy a usar la quinta. Es como si lo piensas completo y le quitas la nota del medio. Para Re, primera y quinta, Re y La. Así que la canción hace de esta manera. Re, Fa sostenido menor, Mi menor. Ahora voy a La. Un, dos, tres, cuatro y Re. Dos, tres, cuatro. Si menor. Y Mi menor de A cuatro cada uno. Ahora voy a Sol. De dos, La. De dos y Re. Hasta que se acabe. Aunque te voy a enseñar un paréntesis para repetir. Acabas en Re. Dos tiempos. Y haces uno de Sol. Uno de La. Y repites. Ya que tienes estas dos notas aquí debajo. Te propongo hacer una ligera variación. Quiero usar este pulgar como una nota para mantener el ritmo constante. Voy a usar el acorde y el meñique juntos. Y luego voy a usar el pulgar después de cada acorde. Y me voy a quedar rebotando. Solo que no le des muy fuerte. Si tu piano tiene sensibilidad, aquí no puede sonar el A, A, U, I. Esto no es el segundo tiempo. Los acordes se están contando los tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y esto está contando como el empujón hacia el acorde. U, I, dos, I, tres, I, cua, I. En el tiempo de la canción. El orden que llevo con las escalas es el orden de las llamadas quintas. La escala de Do mayor tiene cero alteraciones y sirve de modelo para todo. Cuando yo me voy a la quinta de Do, esto es uno, dos, tres, cuatro, cinco, Do, Re, Mi, Fa, Sol. La escala de Sol resulta, tiene casi todo igual que Do, pero añade una nota, el Fa sostenido. Es como si yo tomara este pedazo de la escala de Do y añadiera un nuevo pedazo. La escala que viene ahora, la de Re, en las quintas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene como quien dice las notas de Sol, pero con el Do sostenido. Por eso este orden es importante, porque va llevando cada nueva escala solamente con una alteración de diferencia. Se dice que esas alteraciones surgen en el orden de las quintas. Do con cero. Sol con una alteración, el Fa sostenido. Y Re con dos alteraciones. Luego viene otra con tres, otra con cuatro. También se pudiera hacer al revés. Los llamados acordes suspendidos. Donde la tercera se ha cambiado por la segunda o por la cuarta. Cuando la tercera se cambia por la segunda, se conoce como suspendido de segunda. Cuando la tercera se cambia por la cuarta, se conoce como suspendido de cuarta. El juego más común es usarlo para volver al acorde normal. Estos acordes son indecisos. Fíjate que funcionan en acordes mayores, menores. No son ni uno ni otro. Solo son un efecto. Lo importante es que tengan estas distancias. Lo importante es que tengan estas distancias. Estos acordes funcionan en cualquier inversión. La otra manera en la que usaremos estas notas es con la segunda o la cuarta añadida. Tomamos un acorde formal, mayor, menor Y le añadimos la segunda o la cuarta En inglés se escribe ADD Esto es agregar o sumar Mira este acorde mayor con la segunda añadida Ahora míralo con la cuarta añadida Lo puedes añadir también a los menores Menor con la segunda añadida O menor con la cuarta añadida Le queda muy bien Lo pensemos ahora en una escala Yo pruebo si la segunda o la cuarta Que necesita un acorde Están en la escala O reviso las disonancias Como puedes ver No hay problemas con la segunda o la cuarta del primero DO mayor Mira algunos adornos con el segundo de DO RE menor Puedes trabajar con su segunda o su cuarta No hay disonancias aquí Ahora mira el tercero de DO MI menor Mira este choque aquí Entre el MI y su segunda FA Por eso usamos los adornos de la cuarta aquí Era el ejemplo del cuarto Seguimos en la escala de DO El cuarto es FA La cuarta es disonante Pero se puede usar como adorno en una melodía Mira lo que hace la canción de cumpleaños feliz En lugar de entrar directo al acorde A la nota del acorde LA Pasa por el SI LA Sobre todo usaremos la segunda Ahora vamos con el quinto SOL Aquí podemos usarlo todo A los mayores Les resulta un poco disonante la cuarta agregada Pero en arpegios Mira que adorno más lindo para rellenar Úsalo para ir a DO Míralo en un círculo Lo pongo en segunda inversión Y le agrego la cuarta Puedo variarlo Practicalo lentamente El sexto es LA menor Y aquí puedes agregar todo esto La segunda y la cuarta Funciona muy bien en este acorde El séptimo SI disminuido Tiene problemas con su quinta Que es disminuida La segunda Es disonante La cuarta también Pero la cuarta Te puede funcionar como adorno Así que podemos aprovechar Algunas de estas disonancias Para adornar Por la cuarta también Y aquí puedes usarlo Para adornar Para adornar Un poco de noche Un poco de noche No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video